que tal mis amigos un abrazo inmenso para todos los que me siguen a través de las redes sociales y un agradecimiento especial para todos los que se suscriben a mi canal y están pendientes de toda mi carrera artística. Quiero contarles un poquito acerca de quién es el conquistador Colón Pantoja, bueno es un artista de departamento de Nariño que viene trabajando hace ya bastantes años haciendo música de diversos géneros, hace varios años se inicia una carrera artística la cual pues ha sido muy apetecida por el público que me sigue de la cual se ha hecho varias producciones discográficas, en la actualidad la disquera Discoslax de la ciudad de Cali es una productora que nos está apoyando demasiado la cual pues día a día está haciendo la promoción respectiva de todas mis canciones y pues seguimos trabajando día tras día para brindarle lo mejor a todo mi público. crecí en una familia muy humilde con unos padres pues impresionantes que la verdad me han enseñado muchísimo de la vida a la edad más o menos de unos 7, 8 años es donde yo ya me inclino por este arte lo que es la carrera artística empiezo a escribir mis primeras canciones de hecho empiezo también a inventar mis primeras guitarras éxitos como el sueño de tenerte que es uno de mis más importantes éxitos el tema como un tonto, el tema primero en todo, muchas canciones, se acabó tu plazo, la última rasca, amor injusto y hay canciones recientes que están gustando mucho en toda la gente que me sigue a través de redes sociales y en toda mi carrera artística éxitos como 8 días bebiendo, éxitos como de que te quejas, divina mujer entre otros son canciones que las he seleccionado muy bien desde todo mi catálogo que tengo como compositor que son más de 500 obras hasta el momento y pues la gente que sigue mis canciones, mi carrera artística las ha recibido muy bien y eso es algo pues que nos satisface para seguir avanzando en esta carrera artística bueno pues a toda la gente que me sigue en las redes sociales los invito a suscribirse a mi canal y también a que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo mi contacto directo es el 311-393-2272, el 315-604-2858 y en Ecuador pueden contactarme al 09-9194-1264 espero estar muy pronto en sus ferias y fiestas para que disfruten de un concierto espectacular muchísimas gracias, Dios los bendiga